Se llama Todo lo demás, porque salvo el título, tiene todo lo demás. Son canciones filosóficas, ¿tienes un momento? Y la canción de Dante se llamaba Aires y ahora se le ponen Aires. Una vez que ya no hay vuelta atrás, ¿para qué volver si nada cambió? No hace falta decir, no hace falta que hará que no todo es igual al fin. Y sin ti no morir, arriesgar, olvidarse, llevar por la ilusión de los que confían en vos y tesor a valor. Y quisiste recordar, que me pido arropar sin avisar. Pero olvidaste que el sol, vuelve mis ojos y sienta que quisiera despertar. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡No hay nada! No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Puede ser la situación que nos invada a los dos, pensar que el otro no es igual ayer. Quiero invitar a tu voz, sin cantar está bien y ahora quisiste. Quisiste recordar, insistir o oír, arriesgar o dejarse llevar por la ilusión de dos Vientos que cambian sus cursos, los nadir están y notaste algo más Que en la vida no aparezca sin avisar, quiero dormir hasta que el sol Volve a mis ojos y sienta lo mismo despertar ¡Suscríbete al canal!